hola hola mis amigos buenas tardes tengan todos y que ustedes soy su amigo el gallo pavo el gallo del corrido cantante y con gestor del puerto de acapulco amigos hoy nos venimos a grabar la playa de papagayo vamos a grabar su tercer vídeo de la playa papagayo hoy dominguito alegre 7 de julio del 2024 así que sin más preámbulo los invito a ver este bonito vídeo saludos vamos síganme miren amigos en realidad hay muchísima gente pero no tanta como otras veces hay muchísima gente pero no tantas otra vez está más llena la playa en la playa en la playa en la playa en la playa No, 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 no. La banda no encontró nada ya amigos, ya vienen para acá. Miren cómo se ve el papagayo, miren. ¿Verdad? ¡Adiós! 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 Pues aquí vinieron unas dos solitas grandecitas, amigos! Ahí ustedes la acaban de ver. De repente vienen pues esas solas grandes. Aquí ya casi al final de la Playa Papagayo. Casi al pegar con la Playa La Gamba. de por sí aquí está hace fuerte oleaje pues pero cuando es mar de fondo si se pone muy peligroso todo esto ahorita pues vimos unas dos o tres olitas grandecitas pero no pasa mayores aquí ahora el hotel de cristal ya mero queda el hotel de cristal amigos ya mero queda ya lo están dejando pues bien 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 ya mero queda bonito para el que se quiera hospedar ahí ya mero queda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!